Adelantar esfuerzos para establecer un camino viable a elecciones en Venezuela y proveer apoyo humanitario en esa nación y a los países vecinos que reciben venezolanos son las prioridades del gobierno español, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Arantxa González Laya, durante su primera visita oficial a la ONU. La constante de este gobierno es trabajar en dos planos. Uno, acompañar el proceso de búsqueda de consensos dentro de Venezuela, consensos alrededor de la celebración de elecciones libres, transparentes y democráticas. En ello estamos empeñados y en ello estoy, desde que llegué a mi oficina en el Palacio de Santa Cruz, hablando con todos los interlocutores de todas partes para conseguir apoyar y acompañar los esfuerzos de Venezuela y de sus actores. González Laya se distanció del incidente en el Aeropuerto Internacional de Barajas tras el aterrizaje de la vicepresidenta en disputa de Venezuela, Delsi Rodríguez. El hecho se dio días antes de su encuentro en Casa América con el presidente interino Juan Guaidó y aclaró que en la ocasión estaba en Bruselas, mientras reiteró los esfuerzos humanitarios de su gobierno. En las próximas semanas queremos concentrar esfuerzos para mostrar un poco la solidaridad, no solo la solidaridad española, sino la solidaridad de la comunidad internacional para con ellos mientras gestionan esta crisis que está alcanzando a proporciones preocupantes. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.